Bienvenidos Tecnos, como casi todos los días ya estamos en Tecno Forever con un video más lleno de información para todos aquellos que están contagiados por este virus del vicio Prime. Hoy sigo abriendo agrietados, pero antes de que vean lo que vamos a hacer, les recuerdo a los que llegan por primera vez, no olvidar suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Seguramente no se arrepentirán. Ahora sí, comenzamos. El agrietado que vamos a abrir tiene como reto completar una misión de interceptación en modo solo con enemigos de nivel 30 o superior con una llave de dragón lisiador equipada sin morir o caer desangrado. ¿Será que le podemos añadir algo más a esta prueba? Pero bueno, para esto como siempre lo primero que vamos a hacer es equiparnos el mod. Suena obvio, pero conozco gente a la que se le olvide este pequeño detalle. En esos me incluyo. En mi caso, el mod es de pistola. Una vez lo hemos equipado, debemos reflexionar respecto al warframe y armas que vamos a llevar, lo cual obviamente estará condicionado por el tipo de prueba que vamos a realizar. Particularmente he seleccionado a Nova, con una build basada en su habilidad para ralentizar o hacer más lentos a nuestros enemigos. Y con respecto a las armas, he seleccionado la plasmor arca, las toxocitoles y la esquia hati. Otra cosa que no podemos obviar antes de ir a misión es equiparnos la llave de dragón lisiadora. Esto igual lo hacemos en el arsenal desde la sección de accesorios. Posterior a esto, nos ponemos en modo solo. Siempre pienso que es lo más recomendable para tomarnos el tiempo que consideremos necesario, sin atrasar a nadie o que nos estén apurando. Seleccionamos nuestra misión. En mi caso voy a Erish Chimi, que es una interceptación infestada de nivel 34-38, en la cual no tendremos ningún problema para realizar este reto. Ya en la misión, no quedará más que usar nuestra última habilidad para hacer más lentos a los enemigos mientras vamos capturando cada una de las cuatro torres de interceptación. Al terminar exitosamente, lo que nos demanda esta prueba nos quedará únicamente cruzar los dedos para ver qué nos regalan los dioses de Warframe. Hasta aquí el video, mis jóvenes Tecnos. No olviden dejar su amor Prime con sus likes y comentarios. Inviten a sus amigos de juego o de clan a suscribirse a Tecno Forever. Si quieren dejar solicitudes para nuevos videos, lo pueden hacer pendientes de las dinámicas que se nos avecinan. Y como siempre, nos vemos pronto.